Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ay, pero qué alegría traemos, de verdad, de seguir celebrando. Y qué mejor que con salud. Para ti, mamá. Mamá, ya sea que lo hayas ido biológicamente o no. Ay, sí, por favor, cuídate. Obviamente, mujeres, entendamos que si estamos bien, se mantiene el equilibrio todo lo demás porque hay Margarita. Se enferma la mamá y se descompone todo. Se descompone todo. Felicidades, mi Margarita. Sí, muchas gracias. Felicidades a todas las mamás y yo diría a todas las mujeres que en esencia tenemos esa maternidad y que la manifestamos en una u otro de los aspectos de nuestra vida. Y por eso el tema de hoy es salud de la mujer. Fíjese bien, no de la mamá, sino de la mujer. Y entonces, muy importante, fíjese, sobre todo yo quiero hacer un llamado a esas mujercitas que nos están viendo, que si no está bien de su salud, que se atienda. Miren, con frecuencia veo llegar las mujeres tan descuidadas. Sus piernas, bueno, con las venas, que no se pueden creer, aquellas bolas de venas, tobillos ennegrecidos, a veces con úlceras, todo de su cuerpo, sus ojos, aparato digestivo, la parte emocional. Bueno, no se desatiendan. Eso, qué buen mensaje. Esta es la invitación que hoy les hago. Créame que para cualquiera que sea su problema de salud, hay un tratamiento natural efectivo, sin efectos secundarios, que de verdad funciona. El primer paso siempre va a ser la nutrición. El libro de nutrición vegetariana es el mejor regalo para mamá, la que no lo tiene todavía. Y si lo tienen, pues a leerlo y a utilizarlo, porque a veces lo compran y lo guardan en el librero, Janet, o lo ponen ahí en el estante. Y por dos, así no funciona. No, así no funciona. Aprender lo esencial de la nutrición, número uno. Número dos, buscar cuál es su problema. Todos tienen solución. Mire, la fibromialgia, que ahora es lo que más está de moda, todas las mujeres, pues de cierta edad ya tienen fibromialgia, no tiene que ser así. ¿Sabe yo qué digo que es la fibromialgia? El conjunto de síntomas de tanta intoxicación, que los médicos ya no tienen qué más diagnosticar, porque les duele todo por todos lados y todo está descompuesto. No se tiene que quedar así, Janet. Claro. Nuestro cuerpo es tan maravilloso. Cuando hacemos lo indicado, empezamos con la nutrición saludable, a desintoxicarnos, a dejar de intoxicarnos y a solamente apoyarnos con las cosas naturales. Empezamos a tomar la herbolaria que cada una necesita. En este caso de la fibromialgia, pues tenemos que trabajar con hígado y riñones, que son los órganos de filtración y de desintoxicación de la sangre. Y luego la dieta saludable. Y ya ahí cada una vamos escogiendo. Incluimos la parte emocional, incluimos la parte hormonal. Si la mujer ahorita está en la etapa de los cambios hormonales, pues ahí está la crema de camote silvestre, que siendo una sustancia totalmente natural, nos va a equilibrar en el aspecto hormonal, sin riesgos y sin efectos secundarios. Yo no me atrevería a usar algo que sé que tiene un efecto secundario. Y esta crema de camote silvestre la estoy usando pues desde que yo empecé en mi etapa de cambios hormonales. Para las mujeres jovencitas que tienen esas menstruaciones, que las anulan de la vida, se tienen que aislar, pasársela en cama, tomar muchos medicamentos para poder soportar el dolor y pasar los días. Y luego creemos que es natural vivirlo así. No es natural. Cuando se toma la angélica compuesta, que es toda una fórmula de herbolaria para equilibrar a la mujer en su ciclo hormonal. Se toma todos los días, no solo los días de menstruación. Y desde el primer mes que se la está tomando, ya se siente mejor, el segundo mes mejor. Y así va a ir tomándola todos los días, los meses necesarios, hasta que su menstruación esté perfecta. Y siempre se logra. Yo no he tenido una paciente que no le haya funcionado. Algunas a los tres meses, cuatro, cinco. Mi experiencia es máximo en seis meses. Pero imagínese seis meses y ya tiene toda una vida libre de ese tormento, de ese, parece un castigo divino, ¿no? La menstruación no debe ser así. Qué bueno que lo digas así, porque hay que crear conciencia. Evidentemente, querernos, respetar nuestro cuerpo, honrar nuestra esencia femenina. Y a partir de eso, darnos cuenta que nuestro cuerpo sí es especial. Fue creado para dar vida, ya sea que esa fabriquita la hubieras echado a andar o no. De cualquier manera, mi Margarita, no perder esas intuiciones. Pues damos vida siempre, de una u otra manera, nuestra creatividad femenina. Así que yo las invito, amigas, a que aprovechando estas promociones que ha lanzado Margarita y todavía están vigentes, ¿verdad? Sí, Janet. Hasta el domingo 17 de mayo, toda la línea de Margarita Naturalmente tiene un descuento especial del 10% más un 5% adicional, incluido mi libro de nutrición vegetariana. Además, al acumular 850 pesos de compra, el envío es gratis a todo el país. Y para la Ciudad de México, el envío es gratis a partir de 500 pesos de compra. Y en cada caso incluimos un gel antibacterial de regalo. Si usted visita nuestros centros naturistas, el descuento aplica en todas sus compras. Pero además, a partir de 300 pesos de compra, le ofrecemos un gel antibacterial de regalo. Recuerde, esta promoción es hasta el domingo 17 de mayo. ¡Felicidades, mamá! ¡Ay, qué lindo! La mejor forma de celebrar a mamá, regalándole salud. Por eso, esto y más aparece en la página margaritanaturalmente.com. Corre la voz, margaritanaturalmente.com. Hay toda la información que necesitas para realmente sentirte bien, no solamente hoy, sino toda la vida. Toda la vida para ti y tu familia. Y, por supuesto, quiero recomendarte que aproveches porque tú siempre hablas de lo alcalino, cómo debe de estar nuestra sangre. Precisamente todas las enfermedades que mencionabas se desarrollan en medios ácidos. La salud es alcalina. Todo lo alcalino que podamos hacer en favor de nuestra salud, pues es ganancia. Tomemos agua alcalina. Recuerda que la tenemos embotellada con el sello Margarita Naturalmente. Es Jim Water. El pH 8.5, el correcto. Esta es la auténtica agua alcalina de un litro de 600 mililitros. O produce agua alcalina en tu casa muy fácil con la varilla alcalinizadora o con el termo que tenemos aquí. Sí, Janet. Y en solo 10 minutos de utilizar el termo o la varilla, ya está lista tu agua alcalina y ambos te rinden para producir hasta 800 litros. Haz tu pedido ahora mismo desde margaritanaturalmente.com o bien a los teléfonos 800-831-1425 800-831-1425 desde la Ciudad de México 55-55-14-17-85 55-55-14-17-85 y 55-55-25-87-41 55-55-25-87-41 El WhatsApp, con mucho gusto se lo voy a dar a todos ustedes. Anótenlo, 777-468-3595 para que ahí escriban su duda, hagan algún comentario o también pidan sus productos. Funciona todos los días de la semana desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así es, Janet. Recuerda que tú también puedes vender los productos margarita naturalmente. Llama a estos teléfonos, te van a decir cuál es el descuento que tú ganas por vender margarita naturalmente. Fíjate, la gran ventaja al hacer este trabajo es que tú ya obtienes tus productos y los de tu familia a un precio excelente y además como por naturaleza los recomiendas porque te funcionan y te sientes bien pues los vendes fácilmente y aquí se hace un círculo virtuoso muy hermoso de ganar, ganar. De acuerdo. Vamos a los centros naturistas margarita naturalmente. ¿Cuál es el que te queda más cerca? En la Ciudad de México tenemos en Avenida Politécnico Nacional 1821 en frente de Sears de Plaza Linda Vista Parada del Metrobús Politécnico Nacional Estación del Metro Linda Vista El teléfono para que hagas citas si vas a hacerte alguno de los servicios que tenemos ahí adicionales para ti 55-91-30-6247 91-30-6247 Centro Naturista Margarita Naturalmente en la Colonia Roma Álvaro Obregón 213 Casi Esquina con Insurgentes Parada del Metrobús Álvaro Obregón Teléfono 55-5208-3378 5208-3378 Y en el sur de la ciudad Cerro de Juvencia 114 Colonia Campestre Churubusco Entre Taxqueña y Canal de Miramontes Teléfono 55-55-5511-6499 55-11-6499 En estos centros encontramos acupuntura También nos dan servicio de las constelaciones familiares Las constelaciones familiares Las consultas para cuando usted tiene un problema serio de salud Tenemos equipo muy profesional Para atenderle y orientarle Cara y cuerpo lo atendemos muy bien ¿Y qué tal la hidroterapia de colon? Muy importante la hidroterapia de colon Esa limpieza profunda De esa área tan delicada del cuerpo En el colon se fragua la salud o la enfermedad Exacto Hagan cita En Cuernavaca Margarita En Teopanzolco 904 A un costado del Colegio Morelos Teléfono 777-170-5030 En Guadalajara En Guadalajara nos encuentra Mercado Corona En el piso de en medio Esquina de Independencia de Zaragoza Y teléfono 33-36-14-29-12 ¿Cómo cerramos? Pues recordándoles para esas mujeres Que tienen su circulación muy mala En muy malas condiciones El castaño de indias con el ginkgo biloba Tomarse 20 gotitas de cada uno Antes de cada alimento Y para el equilibrio hormonal en general Y como una fuente de proteína muy buena Les recomiendo hacerse un licuado Fíjese bien Un vaso de leche de soya Que siempre debe ser orgánica Una cucharada de linaza Que debe estar muy molidita Como la tenemos ya lista Linaza de Canadá Molida Una cucharada Y una cucharada de ajonjolí Y todo esto lo licua Es un licuado además de sabrosísimo Muy nutritivo Y nos ayuda a todas las mujeres En el equilibrio hormonal Le puede agregar alguna fruta si gusta O miel Queda deliciosa Queda riquísimo Y es sumamente nutritivo De acuerdo Margarita Qué alegría estar contigo este día Sí Celebrarnos saludablemente Por supuesto Y así mantenernos Que celebremos Ser mujeres con salud Para todos Para ustedes un abrazo Sigan aquí en La Mujer Actual Que tenemos mucho más para mamá Margarita Naturalmente Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx